Gracias muchachos, muy buenos días. Tres soldados de la base naval de North Island resultaron heridos y dos más continúan desaparecidos. Tras estrellarse el helicóptero en el que patrullaban por el Mar Rojo en el área entre África y Asia. Al parecer se trató de un accidente y no de un ataque de combate. El helicóptero Nighthawk MH-605S es parte del equipo de ataque del USS Williams P. Lawrence. Atacan a un estudiante de la Universidad Estatal de San Diego para robarle su teléfono celular. El incidente se sustituyó a eso de las 1.45 de la madrugada de hoy en un pasillo del campus a la altura del 5140 de College Avenue. Los dos asaltantes golpearon brutalmente a la víctima y huyeron con el teléfono celular. Uno de los sospechosos fue descrito como un hombre de unos 6 pies 3 pulgadas de altura que vestía camiseta roja y pantalón de mezclilla color azul. Si usted tiene cualquier información sobre este incidente, comuníquese con la policía de la universidad al 619-253-8477. Y una residente de San Diego está entre las más de 170 personas que resultaron heridas en el ataque terrorista suscitado en un centro comercial en Kenia. Se trata de Elaine Dang, de 26 años de edad, graduada de la preparatoria Torrey Pines y quien trabaja como gerente del negocio Eat Out Kenia. Cerca de 70 personas fallecieron en el ataque que aún continúa con varios reos privados de su libertad en el centro comercial Westgate de Nairobi. Ningún estadounidense falleció en el atentado perpetrado por el grupo extremista Al-Shabaab. Hasta aquí con las noticias, pasamos a la información del tráfico en las carreteras del condado.